¿Qué pasa con el gobierno de Mariano Rajoy? La comunidad autónoma establezcan un periodo de inicio y de finalización de las rebajas, porque yo creo que esto es un marco clarificador tanto para consumidores como también para comerciantes. El pequeño comercio es más tradicional y continúa con las fechas establecidas, aunque aprovechan también para rebajar productos que son más de uso diario. Bueno, nosotros en este tema somos bastante estrictos, ¿no? Vamos a empezar justo cuando empiecen las grandes cadenas, los grandes comercios, porque nosotros hasta ahora nos ha gustado cuidar la imagen, cuidar, sobre todo respetar mucho el tema de precios y tal. Entonces, lo que es la sastrería la seguimos todo el año igual y nos dedicamos en el espor a hacer el descuento oportuno, como más o menos se hace en todos sitios y ya está. Para este periodo de rebajas, el pequeño comercio confía en seguir incrementando las ventas y generando más empleo, siendo Zaragoza una de las ciudades donde más contratos se han firmado. Las rebajas se están viendo acompañadas por una tendencia favorable en lo que es el consumo, porque hay algo más de confianza en el consumidor, hay un marco estable de impuestos, hay también más gente que estamos trabajando y, por tanto, cada vez hay mayor renta disponible y todo esto hace que llevemos ya tres, cuatro años repitiendo incrementos modestos, pero incrementos a fin de cuentas en lo que es las ventas en los comercios de proximidad. Quizá la primera semana de rebajas sí que es verdad que hay un poco más de afluencia, pero no es como hace años, precisamente por eso, porque como todas las tiendas hacen descuentos especiales durante toda la temporada, no es el boom que había antes de que el mismo día 1 de julio la gente esperaba para entrar en las tiendas casi corriendo. Entonces, eso sí que lo notamos muchísimo. Se incrementa, evidentemente, igual que los días de antes hay un parón, también es verdad, la gente para de comprar una o dos semanas antes y esa semana parece que se anima un poquito más la venta. Desde la Federación de Comerciantes auguran una buena temporada de rebajas con un gasto medio de unos 120 euros por persona. Aunque siempre hay consumidores que lo tienen más claro, otros solo pasarán a por lo necesario. No soy mucho de las rebajas, porque hay muchísima gente, está todo revuelto, no te puedes probar bien, entonces prefiero, yo prefiero particularmente, más tranquilidad en otros meses. Entrar a rebajas sin tener pensado nada, normalmente no vamos, pero cuando tienes que comprar algo, pues ya de paso aprovechas y lo coges. Sí, yo más que nada suelo comprar cuando me hace falta ropa, porque voy un poco corto tal, pero no es que cuadre mucho con las rebajas, sino más a necesidad de lo que vaya bien. Sí, sí, de repente aprovechar algunas cosas para los niños y alguna sorpresa para mi esposa. Sí, aprovechamos porque veo que los precios sí son altos, entonces en rebajas me parece que son cosas más accesibles. Las rebajas de este verano supondrán más del 40% de la facturación anual del pequeño comercio de Zaragoza.